¿Qué es el sistema de almacenamiento de Enrate? 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 Le daremos a Apply, ¿vale? Con lo cual no hay ningún tipo de problema. Aplicamos, se puede empezar a instalar en la ruta por defecto, todo sin problema. Vale. Una vez que ya está instalado, hay que hacer un paso intermedio. Y es que tenemos que darle permisos para... Tenemos que modificar el propietario de la carpeta donde instala para que, digamos, se vea después o nos deje hacer la instalación. Entonces, porque si no me equivoco, ahora mismo estará parado el contenedor. Yo vengo aquí, como veis, el contenedor está parado por defecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente pulsamos en el botón terminal y escribimos el comando shown-r mil dos puntos mil y la ruta donde tenemos montado el AstiSearch, que en este caso para mí es la estándar. Vale. Voy a copiar el comando porque no sé si me lo monta como el AstiSearch o como el AstiSearch 5. Vamos a verificar eso, con lo cual vamos a mirar primero la ruta y lo copia como el AstiSearch. Vale. Entonces, bueno. Pues simplemente volvemos aquí, le montamos el comando. Bueno, aquí tenemos el comando, ejecutamos y simplemente ya le hemos cambiado de propietario a esa carpeta que nos hace falta. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a la pestaña de Apps. ¿Vale? Bueno, ya lo tendremos que tener instalado. ¿Vale? Que será el script que se llama UserScript. Aquí está el último. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es crear un script que se va a llamar así. ¿Vale? Y que dentro tiene un código. Y lo que hacemos es que lo iniciaremos en el Array. ¿Vale? Yo lo tengo creado porque ya lo tenía funcionando. Entonces, simplemente le damos a añadir nuevo script. Aquí le damos un nombre identificativo. ¿Vale? No tiene por qué ser este. Pero bueno, aunque sea ese, pues ese mismo. No importa. ¿Vale? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Nos iremos... Yo en este caso lo tengo en la tuerca, pero le daremos al botón de script de editar. ¿Vale? E introduciremos este comando. Este comando que lo dejaré en las notas del vídeo. ¿Vale? Una vez que lo tengamos hecho. Guardamos los cambios y le decimos que lo inicie a cuando se inicie el Array. Es decir, cuando iniciemos nuestro equipo. ¿Vale? Y ahora mismo pues no le podemos decir que lo haga. ¿Vale? Como veis aquí y tal. Ya está. Ya lo hace. Muy rápido. No hay problema. ¿Por qué? Es necesario para que funcione el programa. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo tenemos instalado, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es irnos a DishOver. Entonces, nos vendremos a Apps. Aquí buscaremos DishOver. Aquí buscaremos DishOver. Y instalaremos. Como veréis, a mí me va a decir que si quiero reinstalar sobre los valores antiguos. ¿Vale? En principio, los cambios que tenemos que hacer aquí es simplemente cambiar el puerto origen. ¿Vale? Porque está comunicándose con el 80 y el 80 ya está ocupado por nuestro sistema en RAID. Con lo cual, le ponemos el que queramos. Luego, aquí, ¿vale? Esta es la ruta que más problemas me ha dado. ¿Por qué? Porque no entendía qué hacía. ¿Vale? Aquí dice que el punto por defecto para crear un registro, ¿vale? O un raspado o como lo queramos llamar. ¿Vale? Son las carpetas a visualizar. Entonces, yo en mi caso, ¿vale? Aquí he dicho que coja la carpeta RAID que es MDT User. ¿Dónde está el contenedor de Elasticsearch? Bueno, pues simplemente le digo que es la IP de MienRaid que es donde está instalado Elasticsearch en este caso. Y luego, el puerto que poníamos antes como puerto de contacto del otro contenedor. ¿Vale? En principio, no haría falta nada más. Aquí lo único que si vemos y le damos al botón de más ajustes, ¿vale? Pues nos va a meter la ruta por defecto del config y el usuario y contraseña por defecto de nuestro de nuestro RAID. ¿Vale? Que queremos... Aquí suele haber un problema. Es decir, si tienes una carpeta muy grande dentro del sistema montado, como por ejemplo me he encontrado con algún amigo que tenía una carpeta de 70 teras, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el primer registro, el primer crawl va a tardar una auténtica barbaridad. Entonces, para hacerlo en el vídeo, hacerlo rápido, ¿vale? Yo le voy a decir que por ejemplo me coja la carpeta appdata. ¿Vale? Y así luego lo cambiaré, pero así el primer registro será más pequeño. Pulsaremos en Apply, ¿vale? Y así se irá instalando y ahora tendremos que hacer algunos cambios. ¿Vale? Entonces, hay un cambio que tenemos que hacer, creo que lo podemos hacer desde la misma ventana de nuestro RAID, que nos iremos a Disover, pararemos el contenedor y ahora una vez que ya están aquí, ¿vale? Tenemos que modificar un archivo. Ese archivo, si nosotros nos vamos con Firestation y lo buscamos, está dentro de la carpeta appdata Disover, ¿vale? Y está dentro de esta carpeta, ¿vale? Y es este archivo constant. Entonces, nosotros como, bueno, si tienes NERTools o algo instalado, ya podrás editar el PHP directamente, ¿vale? Y aquí tenemos que hacer dos cambios, en principio. Aquí lo que tenemos que cambiar será la time zone para que coincida con otra zona horaria y decirle que cambie el localhost y el localhost lo que hacemos es que ponemos nuestra IP de nuestro sistema RAID. ¿Vale? Con estos dos cambios ya lo tenemos hecho. Entonces, guardamos y una vez que guardemos nos venimos a la pestaña docker, arrancamos Elasticsearch, arrancamos Disover y lo que hacemos es que nos vamos a venir a la web. Cerramos aquí y aquí, como veis, ya sale la primera ventana. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos aquí es meter los valores por defecto. Los valores por defecto son, como usuario, Disover y como password, DarkData. Os lo dejaré en las notas del programa, no os preocupéis. ¿Vale? Y lo primero que va a pasar es que el programa nos va a pedir una nueva contraseña, ¿vale? Porque estos son los datos de acceso por defecto. Entonces, bueno, yo por aquí ya tendría que tener esta contraseña creada, que es la mía, ¿vale? Con lo cual, simplemente yo la copio y la pego y la salvo y nos va a mandar otra vez a la pestaña de login y nos dice que el password ya se ha cambiado y nos pide que nos registremos otra vez de nuevo con el usuario y la contraseña cambiada. Entonces, el usuario por defecto es this over y la contraseña por la que hayamos puesto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Dice, no está completado el índice encontrado en el ActiveSearch. Corre un registro, ¿vale? Y después recarga para que ya vea todas las pantallas. Entonces, aquí es donde viene un poco el primer, digamos, problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos quedamos aquí como diciendo, bueno, ¿y cómo le eche hago el registro? ¿Vale? Pues bueno, el problema, el registro no tiene ningún tipo de problema. Nos vendremos a nuestra pestaña de Docker, entraremos en la pestaña de this over y nos iremos a consola, terminal del contenedor, ¿vale? Ahora dentro del contenedor ejecutaremos un comando, ¿vale? Que también estará en las notas del programa que se llama python3 app this over this over punto py barra data. Y esto lo que hará será ese primer registro. ¿Vale? Como veis, aquí está registrando pues todo lo que hay dentro de mi carpeta que le he dicho antes que era la mnt user app data. Como veis, aquí está. ¿Vale? Y en principio esto tiene que terminar. ¿Vale? Por eso os he dicho que cogeis una carpeta o yo he cogido una carpeta en el vídeo que no sea demasiado grande porque si cogeis una que sea enorme ¿Vale? Pues esto va a tardar un poco más inicialmente. Mientras que esté haciendo este el primer registro no podremos usar la aplicación porque no habrá acabado. ¿Vale? Yo en mi caso bueno pues va por Nest Cloud bueno pues si queréis haremos la magia de internet que será parar y cuando termine ¿Vale? Os enseñaré un poquito como seguimos. Bueno como veis aquí ya he acabado de hacer este primer registro este primer crawl con lo cual ya la aplicación no funcionaría pero antes tenemos que toquetear una cosa bueno si lo queréis ver pues nos venimos aquí le decimos que perdonad me voy a salir me voy directamente a hacer el registro como veis ya aquí me pide que revise el índice o se seleccione el índice que quiero mostrar yo le daría aquí lo seleccionaríamos y le daríamos a salvar selección y si yo me vengo aquí ya como veis visualmente ya veo todas las carpetas de app data y aquí veo todos los archivos clasificados pues por digamos extensión ¿Vale? como veis aquí pues tengo que sobre todo lo que más tengo dentro de esta carpeta son PDF que llegan a ser casi 20 GB esto es una auténtica locura no es por nada sino bueno aquí porque tengo información laboral ¿Vale? después tengo algunos archivos mp4 tengo archivos rar jpg y tal y luego por debajo pues bueno como veis aquí pues lo que tengo son los nombres de los archivos realmente ¿Vale? aquí como veis pues bueno algunos cursos bajados de youtube otros bueno que son archivos de vídeos anteriores bases de datos de pijol entonces pues bueno aquí son los más grandes y bueno hasta aquí ya está funcionando pero Disover tiene un pequeño problema es decir nosotros con el script lo que le hemos dicho ha sido que inicie todo esto y haga el primer crawl y todo cuando inicie el array pero claro ¿qué es lo que pasa? si yo me vengo aquí yo por ejemplo mi servidor lleva 12 días y 20 horas y 10 minutos funcionando sin parar entonces ha iniciado el array y yo no lo he detenido manualmente con lo cual no va a refrescar los datos entonces para ello ¿qué tenemos que hacer? pues bueno para ello lo que tenemos que hacer es modificar un archivo Chrome que viene dentro de la carpeta de Disover entonces nos vendremos aquí a File Manager dentro de File Manager nos iremos a la carpeta de Disover buscaremos su ruta y en Chrome Tabs ¿vale? vamos a tener un archivo ABC en este caso aquí lo que tenemos que hacer es simplemente eliminar esta almohadilla ¿vale? que es un comentario y entonces ¿esto qué va a hacer? esto nos va a ejecutar este digamos va a hacer el script como veis es el archivo que hicimos antes el crawl ¿vale? cada 3 horas entonces guardamos y ya digamos lo haría cada 3 horas se refrescaría cada 3 horas que queréis refrescarlo cada más porque hacéis muchos cambios y tal bueno yo no creo que Disover sea un contenedor que se utilice de manera continua o de manera visualmente de una forma muy 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 continuada con lo cual yo creo que cada 3 horas estaría bien ¿lo podrías poner cada día? lo podrías poner cada día la utilidad de Disover realmente es que tú puedes incluso buscar archivos por tamaño ¿vale? entonces yo puedo decirle oye pues si me preocupa por ejemplo los archivos de 70 MB ¿vale? pues oye yo quiero que me localices archivos de capacidad superior a 70 MB bueno pues a 70 MB quien dice 70 MB puede preocuparte por archivos mucho más grandes como por ejemplo decir oye pues quiero que me digan los archivos de más de 20 GB ¿vale? porque bueno por lo que sea ¿vale? porque quiero eliminar ese archivo para que me devuelva 20 GB de mi disco duro ¿no? pues desde aquí lo podemos hacer entonces pues nada os dejaré esto por aquí para que investiguéis un poco ya os digo es un contenedor visual muy agradable y os da información de una primera visual de todos los datos que tenéis en vuestro equipo ¿vale? yo os digo simplemente cambiando la ruta así que nada espero que lo probéis y que os funcione como me funciona a mí y nada y a partir de aquí pues nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias hasta luego chau